Si no me quieres Te mando Y yo me mando también Sabes que te quiero tanto Que ya no aguanto No querés Que me encajaste En el alma En una forma brutal Mi corazón me reclama Y tú le llenes Con un puñal Pero qué barbaridad Cuando te quiero Yo no lo puedo evitar Por ti me muero Si no me quieres Te mando Y yo me mando también Que nuestro amor desbarató Como un balazo Sobre la sien Y yo me mando también Pero qué barbaridad Cuando te quiero No lo puedo evitar Porque ni me muevo Si no me quieres Te mando Y yo me mando también Y nuestro amor desbarató Con un balazo Sobre la sien Sobre la sien Sobre la sien Sobre la sien Sobre la sien